La consulta que está en consulta popular ratifica precisamente garantizar la paz. Asimismo se han movilizado mujeres, hombres, movimientos sociales. Mientras esto ocurre en las afueras del Palacio Federal Legislativo, en la esquina de San Francisco, en Caracas, adentro, desde el hemiciclo protocolar, se desarrolla una nueva sesión. Los diputados están listos. Adelante, Mariana Mata Dugarte. Fue una nueva prueba en el funcionamiento de las instituciones, de los poderes públicos en la República Bolivariana de Venezuela. Que bajo los principios del contrapeso, que es el mecanismo fundamental de control de los poderes públicos en una democracia. Los cinco poderes públicos tienen una relación necesaria de contrapeso, de colaboración y de concomitancia entre ellos. El poder legislativo, con sus mecanismos controlores, de realización de legislación, de leyes. El poder ejecutivo en su función de dirección del Estado. El poder moral republicano. El poder judicial como instancia última, al cual recurre cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, cualquier institución, que necesite que se siente alguna jurisdicción y se haga, valga la redundancia, justicia sobre algún caso. Y el poder quinto, emanado directamente de la palabra del libertador Simón Bolívar, el poder electoral en Venezuela. Y lo que ha ocurrido el día de hoy ha sido un acto de sabiduría, un acto de defensa y mantenimiento de la paz de la República. Y un acto de independencia de los poderes públicos en Venezuela e independencia de toda la patria venezolana, frente a cualquier agresión que venga del extranjero. Me refiero, por supuesto, a la sentencia que ha sido emanada el día de hoy por el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Y es de tal importancia que yo quisiera solicitar su paciencia para analizar los elementos contenidos en esta sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y perdónenme un poco la grosería, pero puesto que una energúmena delirante publicó el día de hoy Tribunal Supremo de Justicia, échale bolas, resulta que el Tribunal Supremo de Justicia le echó bolas, pero sobre todo le echó ovarios. Principalmente le echó ovarios. Porque dos de las tres magistradas, la presidenta de la sala y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que leyó de manera magistral el contenido de la sentencia, es la magistrada Carislea Beatriz Rodríguez. Señora Energúmena, le echó ovarios principalmente, porque en Venezuela la mujer es igual al hombre. En Venezuela la mujer, si pudiera decirse, tiene una actuación destacadísima en el mantenimiento del control del Estado y en el mantenimiento de la soberanía y la paz de la República. Y quiero analizarlo porque me parece fundamental que el pueblo de Venezuela conozca lo que significa la sapiencia jurídica derramada en esta sentencia que sienta bases de jurisdicción para situaciones similares en el futuro. La primera de ellas es que quien recurre al Tribunal Supremo de Justicia en aras del mantenimiento de la paz de la República, en plena amenaza fascista contra toda nuestra población, porque fueron a las casas de las mujeres y hombres chavistas, asesinaron personas a mansalve y con la mayor crueldad, persiguieron simplemente transeúntes en una plaza, en una calle, en una acera, derrumbaron estatuas de símbolos fundamentales en la religión, en la política y en la sociedad venezolana. En plena amenaza fascista, el presidente constitucional y electo el 28 de julio del 2024 acude a la sala electoral para que la sala electoral dirima una controversia y defienda la paz y la soberanía de la República. Lo primero que dice esta sentencia es que, por supuesto, declara la competencia de la sala electoral, artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo no soy abogado, pero sé leer. En cambio, hay una cantidad de abogados, jurisconsultos de la Universidad Católica, con posgrados en Virginia, en Harvard, en Marte, en La Luna, en Ganímedes, que no saben leer. Que habría que explicarles el artículo 297 con muñequito, con pajarito y con pelóticas. Porque leer pareciera que no saben. Ahí está claramente establecida cuál es el contencioso. Estoy aquí y no me gusta lo que me sentenciaron aquí y voy arriba al contencioso. Pero fíjense que este tribunal que analiza los casos que ya se han presentado acerca de la jurisdicción que tiene la sala electoral venezolana, la sala electoral del Tribunal Supremo, abunda aún más y estudia allende nuestras fronteras y se va al derecho comparado, que me dicen los abogados que es estudiar cómo funcionan las instituciones y las leyes en otros países para adecuar alguna decisión o alguna posición en nuestra propia ley. Pues resulta que en los Estados Unidos mexicanos, la oposición venezolana con características muy similares a la de este sector extremista de derecha que hay en Venezuela, acudió al Tribunal Supremo de Justicia y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto es la sentencia, dice que la sala superior de ese tribunal en México emitió dictamen relativo a los resultados de la elección presidencial del 14 de agosto de 2024 que eligió a Claudia Chainbaum como presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos. Y esa es una característica del extremismo de la derecha. Ellos solamente reconocen elecciones cuando ganan y cuando pierden, arrebatan, y cuando pierden, queman, y cuando pierden, asesinan. Bueno, México, después abunda más la sentencia. Brasil, elecciones del 30 de octubre de 2022 en la República Federativa de Brasil donde resultó electo el ciudadano Luis Lula da Silva como presidente del Brasil. pues impugnaron esa elección y el Tribunal Superior Electoral hay un Tribunal Superior para Asuntos Electorales en Brasil decidió a favor de la elección de Luis Lula da Silva y eso generó hasta un intento de golpe de Estado como aquí en Venezuela de manera casi idéntica el fascismo, el extremismo buscando la manera de subvertir la paz y el orden constitucional. Voy más allá No yo, la sentencia Año 2000, Estados Unidos de América Los candidatos Al Gore por el Partido Demócrata y George W. Bush por el Partido Republicano Esa sentencia fue tan controvertida que un tribunal del Estado de Florida decidió un reconteo de votos y cuando el ciudadano Al Gore se estaba acercando a un resultado que le iba a resultar favorecedor versus el que fue proclamado George W. Bush viene el tribunal la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América y dice Deténgase el reconteo Proclámese a George Bush Presidente de los Estados Unidos de América ¿Escuchaste a Brian Nichols? Te lo repito Año 2000, en tu país La Corte Suprema de Justicia No, no, déjate contar A este señor Al Gore Denle el Nobel de la Paz Pónganlo a estudiar el cambio climático Pero la presidencia es de George W. Bush ¿Quién era el presidente en ese momento de los Estados Unidos de América? El papá de George W. Bush George Bush, padre Para que no sean tan hipócritas De estarse metiendo en los asuntos De otros países Cuando el sistema electoral de su país Apesta Porque eso pasa con el sistema electoral de los Estados Unidos No sirve para nada No son elecciones democráticas en lo absoluto No se elige de primer grado al presidente de la república Y además no hay absolutamente ninguna auditoría Ninguna verificación Usted vota en Chicago De donde es oriundo Uno de los expresidentes de los Estados Unidos de América Barack Obama Usted pone un voto en la máquina Y ese voto se va Para el éter No sale un certificado del voto No sale ninguna auditoría Y después no se audita Este sacó tanto y este sacó tanto ¿Qué no dice yo? La autoridad electoral Del estado de Illinois Para que vengan a hablar de Venezuela Que si tiene 32 auditorías del acto de votación Que ahorita no lo dice nadie Todas las auditorías del acto de votación Del 24 de julio Del 28 de julio de 2024 Todas fueron realizadas Y en todas participaron Todos los partidos políticos Incritos en la elección Sigue Entonces Qué importante que dice No es solamente en Venezuela Donde está la jurisdicción superior De la sala electoral También en Brasil Escuchó señor Celso Amorín En México En Estados Unidos de América Y en el mundo entero Hay una jurisdicción de alzada Segundo Y esto es muy importante El Consejo Nacional Electoral Acude Pues puesto que he citado Acude al Tribunal Supremo de Justicia Y allí entrega Todo el material electoral Cibernético Digital Y físico A los efectos De que el contencioso electoral Pudiera definir Digamos Y resolver La controversia establecida Fueron allá Los rectores Principales y suplentes Incorporados Y consignaron Ante el Tribunal Supremo de Justicia El material electoral Por ahí sale uno Que se le da Que sabe mucho De elecciones Y en su vida Ha contado Ni una elección De Reina de Carnaval En un colegio De esas elecciones Que se ponen una pizarra A los palitos Y van contando Ni a eso Y se le da De experto electoral Y le entrevista La W Semana de Colombia ABC HBC No sé qué CC CNN Todos los entrevistas No Yo soy experto En lo que es El rolo de vago Porque hace rato Que no trabaja Y dice No bueno ¿Cómo es que el CNE Fue al Tribunal Supremo de Justicia Y consignó el material Y no llevó Ni una caja? Hay que ser bruto Hermano Yo no soy Abogado Soy psiquiatra Pero sé Que el Tribunal Supremo de Justicia Dice Bueno entonces Consígneme el material electoral Esta es la dirección Donde está el material electoral Es como cuando usted Investiga un homicidio Para poner un ejemplo extremo ¿Vas a llevar muertos? ¿Vas a llevar la casa? ¿Vas a llevar el lugar del crimen? Bruto El CNE dijo Aquí están Los elementos cibernéticos Y Están a disposición Porque por la ley De procesos electorales Quien resguarda El material electoral Es el Consejo Nacional Electoral A disposición Todas las actas Debidamente recabadas Por el Plan República A nivel nacional Y eso fue lo que hizo Y vamos No me quiero adelantar El Tribunal Supremo de Justicia Luego viene Y dicen Treinta y ocho partidos Postularon Candidatos presidenciales Treinta y ocho De esos treinta y ocho partidos Solo Treinta y tres Consignaron el material Electoral requerido No voy a hacer la lista De los partidos Que consignaron el material Pero si voy a decirles Quien no consignó Ni un papelito Ni una servilleta Ni una boleta electoral Al estilo Colombia Porque ustedes saben Que Colombia Se les agotan Las boletas electorales Y las hacen a mano Las hacen a mano Elecciones nacionales Municipales De diputados Y diputadas Resulta Que acudieron al tribunal Los ciudadanos Manuel Rosales Representante de Un Nuevo Tiempo José Luis Cartaya Representante de La Mesa Unidad Democrática Y José Simón Calzadilla Representante del Movimiento por Venezuela Todos miembros De la llamada alianza Plataforma Unitaria Por la Unidad Pupú Y postulante De el excandidato Edmundo González Y Ruth Urrutia Que en un acto De ya Consuetudinaria Cobardía No asistió Al tribunal Supremo de Justicia Y al no asistir A una convocatoria Que hace el máximo Tribunal de la República Incurren de sacato Anótenlo por allí Porque después vamos a hablar De ese desacato Y entonces ¿Qué dijeron Rosales Cartaya Y Calzadilla Negritas No consignaron Material electoral Alguno Me provoca preguntar Es lo que ellos preguntan Con todos sus influencers Comprados Ya lo demostramos también Vieron, ¿no? Ese poco influencer Que han salido por allí Que no son otra cosa Que unos asalariados Que no son otra cosa Que unos mercaderes Que unos mercenarios Me provoca decirle ¿Dónde están las actas? Los otros partidos Consignaron todo lo que tenían El CNE Consignó lo que tenía ¿Dónde están las actas? Rosales ¿Dónde están las actas? Calzadilla ¿Dónde están las actas? Cartaya ¿Dónde están las actas? González Urrutia ¿Dónde están las actas? En Ergúmena Delirante María Corina Machado ¿Dónde están? Manifestaron Negritas Y comillas Que no tienen Actas de escrutinio Ante el Tribunal Supremo de Justicia Estos señores Dieron No, yo no tengo ningún acta Que no tienen Actas de escrutinio De los testigos De las mesas Ni listados De testigos Llegando incluso A sostener Negritas Comillas Que no participaron En el proceso De traslado Y resguardo De las copias De las actas De escrutinio Que corresponden A sus partidos Políticos Antes De que me desmientas Rosales Calzadilla Cartaya González Urrutia Estará ahorita Debaja de alguna cama Escondido En la sentencia Dice Como consta En audio Video Y actas De sus comparecencias Que ustedes firmaron Está el acta Donde dice Que no tenían Ni una servilleta Picada por la mitad Firmada por Rosales Calzadilla Y Cartaya Pero también hay un video De Rosales De Calzadilla Y de Cartaya Diciendo que no tenían Ni una servilleta Chazán Ni un papelito Ahora somos nosotros Los que tenemos que preguntar ¿Dónde están Las actas? ¿Por qué no las consignaron Ante el Tribunal Supremo De Justicia? Porque si yo digo Algo Lo que sea Aquí tengo la prueba No unos pedazos De papeles sucios Publicados Forjados En Una nube de Amazon Prime Y aquí está Una Plena prueba ¿Ustedes creen Que Rosales Zorro viejo Como es Se va a atrever A llevar unos papeles Falsos Al Tribunal Supremo De Justicia? Rosales tiene Muchísimos defectos Pero el de pendejo No tiene ¿Ustedes creen Que Calzadilla Y el otro Cartaya Que andaba todo Perdido Pobrecito Así diciendo Dios mío ¿Por qué me metieron En esto? Se van a atrever A llevar Y esa es la razón Por la que no Llevaron las actas Porque ellos Fueron al tribunal ¿Y por qué no Llevaron las actas? Más aún Con el material electoral Que presentaron Los partidos Que debidamente Acudieron Y los candidatos Que debidamente Acudieron Porque por cierto Hay otro por ahí Un bocón Vociferante Comprado Tenemos la prueba De quién Cuándo Y cómo Le han dado plata Incluido el apartamento Donde él vive En este momento El señor Enrique Márquez Que diga De quién es el apartamento Donde usted vive En este momento Enrique Márquez Dilo Dilo Porque yo sé De quién es Tuyo no es Tuyo no es Que lo diga él Porque como es el que vive ahí Yo no vivo ahí Que lo diga él Que diga de quién es ¿Quién se lo dio? Bien Ese señor Márquez Tampoco presentó Material electoral Aduciendo que Él no tenía testigos Acreditados ¿Y cómo Se pone a vociferar? ¿No será que Él viene recibiendo Platicas de hace rato? ¿Y ahora otra vez? Pero con el material Debidamente existente Y fundamentalmente Ley orgánica De procesos electorales El resguardo Del material electoral ¿A quién le corresponde? Al Consejo Nacional Electoral Auxiliado por el Plan República ¿Por qué? Dice así expresamente La ley de procesos electorales Para que De algún modo Se evite Lo que esta gente hizo El fraude brutal Que hicieron Con esas No voy a llamar las actas Con esos papeles forjados Es decir Lo único que tiene valor Es uno El voto electrónico Y dos Las auditorías Que se hacen Al voto electrónico Y tres A los efectos Jurisdiccionales Y de una determinada Impugnación Etcétera El Consejo Nacional Electoral Y el material electoral Cibernético Y físico Que tiene El Consejo Nacional Electoral Y esa es la razón principal Por la que atacaron Brutalmente El sistema Electoral Venezolano El día 24 de julio Hago otra pregunta Otra verdad De perogrullo ¿Quién Que está ganando Una elección Como ellos dicen Ataca El sistema electoral Para retardar El contagio De los votos? Si nosotros Más bien Estábamos Desesperados Porque el Consejo Nacional Electoral Emitiera El primer boletín Con todas las dificultades Que se presentaron No No era un acto electoral Repetimos Era un golpe de estado Y lo que ellos A lo que ellos Aspiraban Es que el ataque Fuera tan brutal Que no permitiera Ni siquiera Emitir el primer boletín Para poder ellos Colar La barbarie De las actas forjadas Esas No contaban Con que el Consejo Nacional Electoral Tiene fuerza Técnica Y decisión Y disposición De trabajo Y logró Recuperar Los escrutinos Suficientes Para dar El primer boletín Pero miren El cuarto punto De la sentencia Habla del peritaje Y los medios De comunicación Internacionales No dicen Ni una palabra Sobre el peritaje Nada Cero Y eso que hubo Imágenes 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 De Los tres magistrados De la sala electoral Expertos Nacionales E internacionales Y me atrevo a decir No existe En la República Bolivariana De Venezuela No existe Un científico O uno científico Con el nivel académico Superior A estos técnicos De Que solicitó La sala electoral Del Consejo Nacional Electoral No existe Podrán haber Pares Pero por arriba No hay Expertos en estadística Expertos en ciencias Actuariales Expertos en matemáticas Expertos en computación Y expertos en elecciones Los expertos Este que se le ha dado Que sabe mucho de elecciones Y en su vida ha contado un voto Internacionales que vinieron Acumulan Entre los Cinco que vinieron Centenas de elecciones Donde han participado O como autoridades electorales O como Observadores Electorales ¿Qué arrojó el peritaje? Con base en los resultados obtenidos Textual Del peritaje Incluido en la sentencia Podemos concluir Que los boletines emitidos Por el Consejo Nacional Electoral Respecto a la elección presidencial 2024 Están respaldados Por las actas de escrutinio Emitidas por cada una de las máquinas De votación Desplegadas En el proceso electoral Las 30.026 Máquinas de votación Los 30.026 resultados electorales Fueron analizados por estos expertos Y asimismo Las actas Emitidas Por esas 30.026 máquinas Mantienen Plena coincidencia Con los registros De las bases De datos De los centros nacionales De totalización Y entonces Quinto De la sentencia De manera irrestricta E inequívoca Y con fundamento En el informe elaborado Por los expertos electorales Nacionales E internacionales Certifica De manera inobjetable El material electoral Peritado Y convalida Categóricamente Los resultados De la elección presidencial Del 28 de julio De 2024 Donde resulta electo El ciudadano Nicolás Maduro Moros Como presidente De la República Bolivariana De Venezuela Para el periodo Constitucional 2025 2031 Así Se decide Señala La sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia Historia 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 Popular Historia 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 Popular Historia Sexto Se exhorta Al Consejo Nacional Electoral A que publica Los resultados Como se publican Siempre En la Gaceta Electoral Es lo que dice La ley La ley Orgánica De procesos electorales De la República Bolivariana De Venezuela Reza Que los resultados Electorales Serán publicados En la Gaceta Electoral Que existe Así como hay una Gaceta Oficial Hay una Gaceta Electoral Que publica Los resultados Oficiales No los resultados Obtenidos Por una farsa De papeles Sucios Y una mentira Es el Consejo Nacional Electoral Séptimo Señor González Urrutia Se remite De manera urgente Copia certificada De la presente decisión Al Fiscal General De la República Ciudadano Tare William Sapp A comprar Pargata Que lo que viene Es Oropo A los fines De que sea incorporada En las investigaciones De carácter penal Que sobre los hechos Irregulares Adelante esta institución Todos Los delitos Que se puedan Haber presentado Relacionados Con el ataque Cibernético Relacionados Con la publicación De esta página De marra Donde ya se comprueba Lo que los médicos Llamamos el patrón de oro Patrón de oro Es cuando algo Es una prueba diagnóstica Para una determinada Condición para una determinada Enfermedad Y tú dices Ese es el patrón de oro Si tiene menos de 11 gramos De hemoglobina Tiene una anemia Ese es el patrón de oro El patrón de oro Del fraude Que intentaron perpetrar Y que fue detenido Por el Estado venezolano Es que Lo único que ellos hicieron Fue publicar Unos resultados En una página web Y jamás Ni nunca Llevaron Al Consejo Nacional Electoral Ni al Tribunal Supremo De Justicia Las supuestas Actas de votación ¿Dónde están Las actas? ¿Dónde están? Tan fácil que era Mira aquí están Tribunal Aquí las tengo No, lo publicaron En resultados presidenciales Venezuela 2024.com Y por eso atacaron El sistema electoral Así como el fiscal También debe estudiar El ataque cibernético Contra el sistema electoral Las conductas Antijurídicas Los delitos comunes Contra personas Las agresiones Los asesinatos Los delitos electorales Y los delitos constitucionales En contravención De el ordenamiento Jurídico Una última cosa Artículo 162 De la ley orgánica De procesos electorales Podrá ser impugnado Por ante el Consejo Nacional Electoral A través del recurso Jerárquico previsto En este capítulo Las candidatas O candidatos Que estén incursos En causales de ineligibilidad En cualquier tiempo Salvo las condiciones De ineligibilidad Susceptibles De ser convalidadas Jurisdicción electoral Artículo 160 La jurisdicción electoral Ejerce El Consejo Nacional Electoral Y la sala electoral Del Tribunal Supremo De Justicia Artículo 165 Recurso jerárquico Es la impugnación Que los abogados Siempre ponen esos nombres Que son Para darles miedito A la gente Que va a meter algún recurso Eso se llama Recurso jerárquico Impugna ¿Qué es un recurso jerárquico? Yo no estoy de acuerdo Con algo Y voy Al sitio correspondiente Y meto un papel Diciendo No estoy de acuerdo Con esto Por esto Por esto Por esto Y por esto El artículo 165 Dice Que estos fariseos Que estos farsantes Tenían 20 días El recurso jerárquico Se interpondrá Ante el Consejo Nacional Electoral Dentro de los 20 días Hábiles Siguientes A la realización O emisión del acto O su publicación Es decir Desde el 28 de julio 29 30 31 El 17 de agosto Venció ese lapso Y no metieron Ni un papel Ellos que son tan abogados Y tan Jurisconsultos Y tan estudiosos Y que han escrito Libros de derechos No sabían Que tenían un recurso Que tenían 20 días Para ir al Consejo Nacional Electoral Y no fueron Y después tenían un mes Para ir al Tribunal Supremo de Justicia Y el candidato Ni se presentó Ex candidato Ni se presentó Esa es la prueba De lo que realmente Intentaban hacer Y de lo que hicieron Otra vez Nos deben 25 muertos Otra vez Mujeres Y hombres del pueblo Fueron Asesinados Impunes Impunes no Salvajemente Impunes no van a quedar Otra vez Intentaron Sembrar el terror Y claro Otra vez Le salió Mal La cuenta Yo comencé Hablando De las funciones De contrapeso Y concomitancia Entre los poderes públicos Nosotros tenemos Una responsabilidad La ley de partidos políticos De Venezuela Data De 1964 Creo De 1964 Es la ley de partidos políticos Por cierto En las elecciones de 1968 Creo El señor Marcos Pérez Jiménez Resultó del senador Con más votos Obtenidos Para la senaduría De Caracas Y después de haber sido electo Se le anuló la elección Y lo metieron preso La democracia Maravillosa De la cuarta república Los demócratas Que todos estudiaron En la católica Y en la universidad central Y se pasaban el derecho Por donde les daba la gana Nosotros A pesar de que esa ley En efecto Tuvo una reforma importante En el año 2010 Nosotros no podemos Seguir trabajando Con una ley De partidos políticos Que haya sido Escrita Por estos fariseos Por estos modulates No Porque además Cada vez Incurren en hechos Más graves Esta asamblea nacional Tiene que hacer De manera perentoria Para las elecciones Que vengan en el futuro En este país Una ley de partidos políticos Donde claramente No sé si en Argentina O en Brasil Al menos en Venezuela Un fascista No puede ser candidato Una fascista No puede ser candidato A ningún cargo De elección popular Y no puede ser Que existe un partido político Que por una parte No 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 Si quieren Por nosotros no hay problema Váyanse Para el monte El frente guerrillero Ultraderecha tal El frente guerrillero Ultraderecha cual Y nosotros recurriremos Y nosotros recurriremos A los mecanismos Que el Estado tiene Para barrerlos El frente paramilitar tal En San Cristóbal El frente tal Y nosotros Actuaremos Como dice la constitución Y las leyes De la república Pero si quieren Entrar Dentro de lo que ustedes Siempre llamen Y se llaman la bocota Hablando en foros En Estados Unidos El juego democrático Si quieren entrar Dentro del juego democrático Lo primero que tienen que hacer Es acatar Esta sentencia Y quien no acate Esta sentencia Está fuera del juego democrático Y quien no acate Esta sentencia Entra en desacato Y quien no acate Esta sentencia Después no venga Está inscribiendo Planchas para diputados Y diputadas Después no venga Está inscribiendo Candidaturas Para gobernaciones Y alcaldías Porque esa nueva ley De partidos políticos No lo va a permitir Así que Un maestro mío decía Los psiquiatras No damos consejos Pero como ya yo no ejerzo La psiquiatría Me permito darles un consejo Vayan acatando esto Es de obligatorio cumplimiento Es inequívoca Y todas y todos Tenemos que acatarla Todas y todos Como hizo Algor Que se fue a estudiar Cambio climático Y le dieron su premio Nobel Y más nunca abrió la boca Es obligatorio Señores gobernadores Y gobernadoras De los 23 estados del país Se lo estamos diciendo con tiempo Señores alcaldes Y alcaldesas De los 335 Municipios del país Con tiempo Les advertimos Y les señalamos No les advertimos Les aconsejamos Que esto es de obligatorio cumplimiento Porque cuando Luego de aprobar esa ley De partidos políticos Y de participación política Quede claro Que si usted una vez en su vida Convoca a que tropas mercenarias Extranjeras Hoy en el sagrado territorio De Venezuela Vayan buscándose Otro oficio Porque el de políticos No lo van a tener Para que quede claro Que Ya está bueno Y a quien preguntó Y conminó Al Tribunal Supremo de Justicia Para que le echa la bola Le respondemos Con la frase De Hugo Chávez Y una pequeña modificación Bastante o varios Hay allí En la sala electoral Del Tribunal Supremo De la República Bolivariana De Venezuela Rindo honor Y homenaje A las dos magistradas Y al magistrado De la sala electoral De la República Bolivariana De Venezuela En Tribunal Supremo De Justicia Que hoy hicieron justicia Que hoy hicieron valer La verdad Y que hoy hicieron valer La fortaleza La valentía Y la soberanía De este país De sus instituciones Nunca más Que utilicen Las instituciones Para el salvajismo Para la muerte Para la destrucción Intenciones Para construir Nunca más Permitiremos Que sean electos Diputados y diputadas Que hagan Lo que hicieron Cuando obtuvieron La asamblea nacional En el 2015 Bastante O varios Hay allí Señora Energúmena Y cojones Hablando del magistrado Hombre Gracias Bien Escuchaban La extraordinaria Intervención Del presidente Del parlamento Venezolano Doctor Jorge